Con el alto auspicio del Araucano, lo nuestro es todo para ti. LipiGas, estamos más cerca. Supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Presentamos, Hora de Noticias. Una persona fallecida deja un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en la Comuna de los Sauces. La gobernadora de la provincia de Malleco, Andrea Parra, ha servido a los problemas que aqueja a la comunidad Mallecoche. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrega informativa que ha preparado nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Este es el detalle de las principales informaciones. Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en la Comuna de los Sauces, en el que participaron un camión de transporte de madera, un tractor y una camioneta. Vehículos que colisionaron casi al llegar a la salida de la comuna. En el lugar se constituyó personal de carabineros, bomberos, como también el SAMU. Una persona fallecida y dos lesionados fue el saldo de una triple colisión ocurrida la mañana de este martes en la ruta a los Sauces-Traillén, aproximadamente a un kilómetro al sur de la primera de estas comunas. En entrega de más antecedentes, el comisario de carabineros de Angol, Mayor Alejandro Laví Bartalucci, se refiere a este fatal accidente. El día de hoy en la mañana tomamos conocimiento alrededor de las 7.40 horas de un accidente que se había producido en la Comuna de los Sauces, específicamente en la ruta que une la Comuna de los Sauces con Traillén. En horas de la mañana una persona que conducía un tractor se dirigía por esa ruta y colisionó por alcance una camioneta por la parte trasera. Este camión perdió el control, perdón, la camioneta perdió el control del móvil, el conductor y se encontró de frente con un camión que lo hacía en sentido contrario a raíz de que esta persona al perder control del camión se salió, perdón, del tractor se salió de la calzada y se encontró de frente con este camión. Lamentablemente a raíz de este accidente el conductor del tractor falleció en el lugar, mientras que el conductor de la camioneta y el conductor del camión resultaron con lesiones medianas de gravedad. En este momento estamos en el proceso de la investigación del accidente con el objeto de verificar las circunstancias en cómo se suscitó este mismo. Bueno, hay unas personas que están a disposición de la fiscalía, que es el conductor de la camioneta y el conductor del camión, debido a la responsabilidad que podría afectarle en el proceso de la investigación con respecto a las causas que originaron el accidente. Bueno, en este accidente participó un tractor, que fue el que salió, ¿cierto?, con esta persona fallecida, el camión y una camioneta, de los cuales se podría desprender que hay una persona fallecida y dos personas lesionadas con lesiones de mediana gravedad. La víctima fatal fue identificada como Juan Bautista Araneda Salazar, de 41 años, domiciliado en la comuna de Los Sauces. En tanto, el conductor de la camioneta, quien registra domicilio en esa misma comuna, resultó con heridas leves, al igual que el chofer del camión oriundo de Purén. Personal especializado de la CIAT de Carabineros Cautín tomó el procedimiento de rigor para aclarar las causas exactas que desencadenaron este trágico accidente. Y en otro ámbito de la información, luego de que un grupo de mapuches se tomaran parte de las instalaciones de la gobernación de Mayeco y exigieran la reunión con el intendente, debido a que desean ser escuchados por el Estado, el reconocimiento legal de esa comunidad y solución a sus demandas de terrenos ubicados en la orilla norte del río Mayeco, este parates a la gobernadora de la provincia, Andrea Parra, se refirió a las gestiones realizadas para que los integrantes de la comunidad Mayecoche estuvieran reunidos con el intendente Francisco Benchumilla en la ciudad de Coyipulli. Bueno, ustedes saben que ayer sufrimos en las primeras horas del día lunes la ocupación pacífica de parte de un grupo de jóvenes mapuches que se denomina comunidad Mayecoche, que no está constituida legalmente ni con personalidad jurídica, sino que más bien responde a un grupo de personas, donde hacían algunas exigencias que tenían que ver con la presencia inmediata del intendente y con establecer una reunión con la CONADI para poder acceder a lo que es el proceso de demanda de tierra. Nosotros, en nuestra voluntad de diálogo, efectivamente pudimos hacer las coordinaciones con la CONADI, de manera que ellos el día jueves se van a poder reunir con los asesores de la CONADI para poder plantear sus inquietudes. Y respecto de la reunión con el intendente, nosotros también hicimos las gestiones para que se pudiesen reunir, pero las exigencias de ellos eran bastante radicales en términos de que querían nosotros la presencia inmediata de la primera autoridad regional, lo cual en términos prácticos en ese minuto no era posible. Eso generó la molestia de ellos y finalmente la toma de la gobernación en términos no tan violentos. Y nosotros salimos pacíficamente y seguimos intentando coordinar con el intendente una reunión que finalmente se va a concretar el día de hoy a las 13 horas en Coyipulli. No es precisamente la primera situación de conflicto que hemos tenido, las anteriores las hemos resuelto, tal como resolvimos la de ayer. Lo que pasa es que la del día de ayer tenía algunas características especiales y que tenían que ver nosotros con que un grupo de jóvenes hace demanda en términos de tierra que eran difíciles de solucionar, puesto que ellos no cumplen con los requisitos básicos para conformarse como comunidad. Entonces, no tienen personalidad jurídica, no tienen títulos de merced, sí estaba, no es cierto, de parte nuestra la voluntad para poder orientarlos a través de la CONADI para ver si podían retomar ese proceso, pero no es posible para nosotros respondernos a demandas radicales como esa cuando no se siguen las normativas impuestas por el Estado respecto, no es cierto, de las demandas de tierra. Ellos siempre han sido escuchados, lo que pasa es que han sido escuchados, se les han coordinado reuniones, pero las soluciones pasan, no es cierto, por cumplir las leyes y las normas. Porque si no, nosotros podríamos estar infinitamente entregando tierra a agrupaciones y la verdad es que el Estado de Chile tiene una política de entrega de tierras que todos debemos respetar, que las comunidades conocen, que saben cuál es el proceso, que si el proceso no se centra en las gobernaciones, los procesos se centran en la CONADI y eso es lo que se debe hacer. Y en la medida en que las personas cumplen los requisitos, tendrán acceso a las demandas de tierra. Si no los cumplen, evidentemente no se va a poder responder a ellos. Noticias e informaciones que revisamos a través de Canal 5 Televisión. En dependencia de la primera comisaría de Angol, se llevó a efecto este lunes 14 de abril una emotiva ceremonia en la cual se celebró el Día del Funcionario de Carabineros en Retiro. La ceremonia fue presidida por el perfecto de Mayeco Coronel Marcelo Toiber y en la oportunidad destacó la importancia que reviste el homenajear a quienes entregaron su completa vocación de servicio a la institución y a la comunidad. En este acto participaron sus prefectos, comisarios, oficiales o alternos, sus oficiales mayores y sus oficiales pertenecientes a Carabineros de Chile. Para quienes hoy nos mantenemos en forma activa en las filas de la institución, siempre es importante poder recordar a quienes nos antecedieron, quienes forjaron con su sacrificio, trabajo y entrega permanente para que hoy en día a los albores de cumplir los 87 años nuestra institución se presente ante la comunidad como una institución sólida, una institución reconocida no solo a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, para quienes, insisto, estamos hoy día en las filas de activo, el poder nuevamente homenajear a quienes nos antecedieron en una ceremonia sencilla, pero con un profundo reconocimiento hacia ellos. Queremos hoy día testimoniarles nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, básicamente, por lo que contribuyeron a que esta institución sea lo que es hoy. Siempre estamos en contacto con ellos, en forma permanente, no es solamente en este día, pero sí, como está instaurado por nuestro mando institucional, hoy día lo hacemos en una ceremonia un poco más formal. Y destacando más noticias, más informaciones, el Día de la Tierra es celebrado en Chile y muchos países el 22 de abril. Se instauró para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación y la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Héctor Molina, inspector general del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Angol, junto con resaltar que este establecimiento educacional está en la línea ecológica, destaca que los saludos alumnos participarán en la entrega de plantas de árboles nativos que serán entregados a la comunidad el 22 de abril, así, de alguna forma también colaborar con el medio ambiente en Angol. Nosotros el día 22 de abril nos unimos a toda esta conmemoración del Día Mundial de la Tierra y para nuestro colegio es muy importante porque nosotros tenemos el lineamiento, digamos, ecológico. Por lo tanto, es un día que nosotros vamos a hacer un pequeño cambio de actividades dentro de nuestro currículum para incorporar temas relacionados con ecología, temas relacionados con la tierra principalmente y también para incorporar una actividad muy hermosa, en realidad muy relevante para nosotros que es la entrega de plantas de árboles nativos. El colegio ha adquirido una cantidad importante de árboles nativos y pretende ese día entregarlos a la comunidad, algunas instituciones y aparte de eso ir a algunos lugares con los alumnos para plantar estos árboles en zonas, digamos, que se nos permitan. En este momento estamos en proceso de solicitar a la municipalidad la autorización y la designación de algunos lugares para poder hacer esta plantación de árboles nativos para colaborar, digamos, con el medio ambiente y con nuestra comuna. Ahora este signo es súper importante para los chicos, el hecho de participar de una plantación de árboles por lo que significa más adelante, por el momento en que estamos viviendo en nuestro planeta, ¿cierto? Y por la necesidad que tenemos de ir mejorando nuestra cultura ecológica a nivel de ciudad. Sí, la próxima semana igual, el 23, tenemos la actividad del Día del Libro. Ahora nosotros como colegio también quisimos incorporarla dentro de nuestras actividades y también llevarla a la comunidad. En esta actividad nosotros en primer lugar vamos a tener una muestra de material con el que trabajan nuestros alumnos. Vamos a tener actividades, juegos, ese día igual. Los profesores están preparando en este momento, estamos preparando en realidad una obra de teatro en relación a un cuento tradicional que es Blancanieves y estamos trabajando bastante para eso, para llevarlo a los niños, para mostrar, digamos, a los padres, a los alumnos lo que se puede llegar o los productos que se pueden obtener de la lectura de los libros. Sin embargo, en este momento no tenemos claro el lugar donde lo vamos a hacer. Estamos en proceso de solicitud, por lo tanto, una vez que tengamos ya la información clara, la vamos a hacer pública y vamos a hacer la invitación extensiva a toda la comunidad. Y el próximo 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. La celebración del Día Mundial del Libro surgió a partir de una iniciativa de la UNESCO en el año 1995 con el objetivo de valorizar los libros y sus autores. Bueno, ello busca estimular el gusto por la lectura, fomentar la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través de los derechos del autor. En relación al mismo tema, José Muñoz Parra, que es el director de la Escuela José Elias Bolívar, dio a conocer que los alumnos del establecimiento ya iniciaron actividades en la Biblioteca de la Escuela para conmemorar esta importante fecha. Nosotros, como comunidad escolar, durante el mes de abril estamos realizando una serie de actividades relacionadas con la celebración del Día del Libro, que va a ser su culminación el día 23 de este mes. Es así como durante todo este periodo hemos estado realizando actividades en la Biblioteca, consistente en algunos concursos. También estamos llevando un registro de los lectores, de tal manera que vamos a hacer una premiación a los mejores lectores que tengamos aquí dentro de la escuela, entre los alumnos. De esta manera estamos tratando de incentivar la lectura en nuestros alumnos y en el día de hoy estamos realizando una charla por el historiador angolino y también escritor don Hugo Gallegos, quien está teniendo un diálogo con los alumnos de octavo año en nuestra biblioteca donde ellos están interactuando con este personaje de Angol para conocer más acerca del libro y de la obra que han desarrollado en nuestra ciudad tan importantes personajes de nuestra historia como son los poetas Pedro de Oña, Diego W. Rutia y don Sergio Villalobos, en el ámbito del arte Israel Roa Villagra y otros escritores y productores de cultura de nuestro Angol quienes están siendo mencionados y se está haciendo un recuerdo de ellos en esta charla que estamos desarrollando en el día de hoy. Vamos revisando noticias e informaciones a través de Canal 5 Televisión. En Angol se dio al vamos a la campaña solidaria Chile Ayuda al Puerto. Esta cadena solidaria está siendo liderada por la municipalidad de Angol. En ella están participando además la Gobernación Provincial de Vallecos, las áreas de educación y salud. La tarea es ahora poder recolectar el máximo de aportes en artículos de aseo, alimentos no perecibles, abarrotes y materiales de construcción y poder así trasladar a Valparaíso la próxima semana estos artículos y materiales hasta dicho lugar. La municipalidad de Angol se ha sumado a la cadena solidaria nacional Chile Ayuda al Puerto para ir en ayuda de los compatriotas afectados por los devastadores incendios que han afectado a Valparaíso. La directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Angol, Tamara Carvajal Sagredo, dio a conocer esta noticia en conferencia de prensa desarrollada en la sala de sesiones del edificio consistorial. Ha sido preocupación permanente del alcalde el poder enfrentar como comuna esta situación tan desastrosa y que ha afectado a muchos compatriotas de nuestro país como es la situación que ha ocurrido con este gran incendio en la comuna de Valparaíso que ha afectado, ya sabemos, la afectación que ha tenido, más de 2.000 viviendas y más de 5.000 damnificados. Así que nosotros como comuna hemos tomado la determinación de reunirnos en un equipo amplio que incorpora no solamente al mundo municipal sino que las organizaciones de la sociedad civil, Gobernación, Cruz Roja y distintas instancias de la comunidad para definir en conjunto una línea de trabajo que vaya en solidarizar con nuestros compatriotas. Y es así como hemos definido una serie de aspectos y de comisiones a bien de reunir implementos necesarios para poder la próxima semana, a más tardar el día miércoles, hacer un viaje a Valparaíso y llevar toda esta ayuda en beneficio de la comunidad de Valparaíso. Contarles que en lo particular tomé contacto con la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Valparaíso a través de su Dideco, don Dante Turrieta, quien me ha indicado cuáles son las urgencias y las necesidades más inmediatas. Y es así como nosotros también hemos concordado en que vamos a colaborar con la obtención de pañales adultos, de bebés tibles y alimentación no perecible que son las urgencias, además de leche en específico, nos pidió NAN. Así que hacer un llamado a la comunidad que el municipio, a través de esta mesa de coordinación, ha canalizado distintos centros de acopio, va a haber a través de los colegios, ya lo van a explicar en profundidad, el jefe del DAEM y el señor Marco Brillana, concejal, que va a estar a cargo de toda la coordinación con el mundo privado. También vamos a tener coordinación de voluntariado, cargo de la Oficina en la Juventud, y las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, juntas de vecinos que nos han acompañado en esta oportunidad. Quien va a ser el encargado de hacer la coordinación es don Marcelo Ortiz. En definitiva, vamos a tener alrededor de una semana para reunir toda esta ayuda que va en beneficio de la comunidad afectada, pero le pedimos también a la comunidad que de manera lo más ordenada posible, que ojalá pudiéramos acudir con los materiales que hemos señalado porque son los que están requiriendo de urgencia. Nosotros vamos a extender el cierre de la campaña hasta el lunes 21, porque esta semana se va a ser bastante corta, y entendemos que los plazos hay que acopiar, hay que ordenar, hay que clasificar la ayuda, y además hay que organizar este viaje que esperamos no sea más allá del próximo viernes, miércoles 23. Así que hasta el lunes 21 está la campaña organizada y planificada, de tal manera que invitamos a toda la comunidad, no solamente en la medida que pueda hacer la entrega de alimentos no perecibles, de pañales, de leche, sino que también si hay alguna posibilidad de hacer aportes en dinero, nosotros vamos a tener la posibilidad de abrir una cuenta, vamos a coordinar con finanzas el número de la cuenta, ojalá que sea una cuenta municipal, para que nosotros a través de la unidad de DECO hagamos la coordinación y la adquisición de estos bienes, por ejemplo adquirir pañales para llevar directamente, porque son pañales adultos los que se requieren. Sí, también el área de cultura se encuentra organizando un evento, un evento cultural, el cual va a ser dado a conocer en su oportunidad, y está a cargo de esta actividad el jefe del área de cultura. Cabe recordar que desde este lunes 14 y hasta el lunes 21 de abril, se estarán recibiendo artículos de aseo, alimentos no perecibles, abarrotes y materiales de construcción. Los lugares de acopio y recepción son los siguientes, Centro Cultural Angol, Auditorio Municipalidad de Angol, Talleres Municipalidad de Angol, Cruz Roja Angol. En tanto, Juan García Salazar, director del Departamento de Educación Municipal, se refirió al trabajo y aporte que entregará a los alumnos pertenecientes a los diferentes establecimientos educacionales municipalizados de la comuna, indicando que las escuelas también serán centros de acopio para estos fines solidarios. Sí, nosotros iniciamos la campaña a primera hora del día de hoy, varios directores me llamaron a la campaña, nos pusimos de acuerdo con el concejal Orellana, y iniciamos la campaña desde ya. La campaña en los colegios va a ser de lunes a jueves, la misma que acaba de decir Tamara, alimentos no perecibles, pañales, leche, y lo vamos a hacer en la copia de nuestros mismos establecimientos para ser entregado al encargado de don Jorge Quintana, en el encargado del municipio, entregado el día lunes. Lo vamos a llevar nosotros mismos porque nosotros tenemos que ayudar a que sea una campaña limpia y entregarlo bien hecho. Los establecimientos van a estar todos a disposición de Angol, todos los establecimientos educacionales básicos y medios, ahí vamos a hacer centros de acopio y los alumnos van a llevar sus cosas a esos diferentes establecimientos y vamos a hacer un trabajo coordinado con los directores. Esta tarde tenemos una reunión, justamente les vamos a explicar cómo queremos que se haga, porque también tenemos que ayudar porque si no nos vamos a rezar mucho el día lunes en Checando cuando todo es ordenado y cuesta mucho organizar todo este asunto. Los horarios funcionan desde las 8 de la mañana en los colegios, generalmente hasta las 19 horas. En el caso de quienes quieran realizar aportes en dinero, deben dirigirse a Tesorería Municipal a la cuenta extra presupuestaria Angol Ayuda al Puerto, donde se extenderá un recibo por el aporte entregado. Es importante señalar que no se recibirá ropa en ninguno de los centros de acopio. Por lo tanto, se invita a todos los vecinos a solidarizar y colaborar con esta campaña para ir en ayuda de nuestros compatriotas y hermanos que lo han perdido todo en Valparaíso. Y bueno, ya estamos prácticamente en Semana Santa para todo lo que es el mundo cristiano y el Guardián de la Fraternidad, Sergio Villalobos, entregó fichas y horarios también de las actividades a efectuarse por parte de la Parroquia San Buenaventura. También hizo la invitación a toda la comunidad que sea asistir a dichas actividades. La Semana Santa es una celebración donde nosotros hacemos memoria de la pasión de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una fiesta que nos invita a reflexionar sobre el misterio de Dios desde su muerte y resurrección, donde se nos manifiesta como un signo de amor y de bondad para que nosotros podamos entenderlo. Y de saber que no solamente muere en la cruz como una ofrenda, podríamos decirlo así, sino como un señal de sacrificio por toda la humanidad. Por lo tanto, las celebraciones de la Semana Santa, como todos los años, comienzan, como es tradición, con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos nosotros recordamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y aquí en la parroquia las programaciones a las 8 de la mañana está la bendición de los Ramos. La ceremonia parte en el frontis de la Capilla de las Hermanas para concluir acá con la celebración de la Eucaristía. Después a la misa de dos y en la de la tarde también hay bendición de Ramos como es de costumbre en todas las parroquias del país. Y el resto de la semana está con toda la meditación, todo el tema de los viacrucis que se suele hacer. Y también el día jueves a las 20 horas tenemos la misa de la institución de la Eucaristía que se conoce como el Día del Amor Fraterno. Ese día se recuerda la institución de la Eucaristía, se hace el lavado de pie y después está la adoración al Santísimo Sacramento que ahí está dividido entre diversos grupos. El día viernes celebramos la Liturgia de la Pasión y eso es a las 3 de la tarde donde se celebra la Liturgia de la Palabra y después a las 6 de la tarde, 6, 6 y media, se inicia el Viacrucis desde la Capilla del Sagrado Corazón, arriba en el Retiro. Desde ahí parte el Viacrucis para terminar con la celebración que corresponde a esa instancia del Viacrucis. Y el día sábado, en la mañana, vamos a tener retiro desde las 9 y media de la mañana hasta las 12, 30 horas. Por lo tanto, invitamos a la comunidad que quiera vivir la Semana Santa a vivir este espacio de retiro desde las 9 y media de la mañana hasta las 12, 30 horas. Y en la tarde, a las 20 horas, tenemos ya la celebración de la Vigilia. Está en la Capilla del Retiro, en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen y también en el Regimiento. Y en la noche, a las 22, 30 horas, se inicia la Vigilia Pascual aquí en el Templo de San Francisco. El día domingo vamos a tener solamente la celebración de la Eucaristía a las 12 y a las 20 horas. Eso es más o menos la programación de Semana Santa para este año 2014. Donde invitamos a la comunidad a vivirla y a reflexionar sobre este misterio de la pasión de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, con esta información, llegamos al final de esta entrega informativa aquí en Canal 5 de la Emisión, agradeciendo el favor de vuestra sintonía y como siempre, la invitación para que permanezca con nosotros. Es todo. Hasta pronto. Con el alto auspicio del Araucán, lo nuestro es todo para ti. Vipigás, estamos más cerca. Supermercado Lerradura. Precios bajos siempre. Hemos presentado Hora de Noticias.